¡Grabando! ¡Jeje! ¡Ja, ja, ja! ¡Opale! ¡Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo Rudy en Casa! ¡Sí! ¡Sí, señora! ¡Sí, señor! ¡Sí, amigos y amigas! Una vez más nos encontramos para disfrutar esta propuesta fenomenal. ¡Ah, sí! Ahora, especial mes de junio. El junio, en Argentina, tenemos un montón de celebraciones, arrasajos, conmemoraciones. ¡Ja, ja, ja! Así es, así como escuchas. Por ejemplo, el 20 de junio, en la República de la Argentina, se celebra el Día de la Bandera. También, el 20 de junio, se conmemora el Día del Padre. El 20 de junio, es el cumpleaños de nuestra perra. ¡Linda! ¡Sí! Y en junio, también, se conmemora el Día Mundial del Malabarismo. ¡Sí! ¡Sí! Y es por eso, señoras, señores, amigas y amigos, que aquí nos encontramos para disfrutar un nuevo Rudy en Casa. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! El Día Mundial del Malabarista World Sanguine Day. ¡Wa! ¿Saben por qué? Yo te cuento. El 17 de junio de 1947, se fundó la IJ, la International Showering World. International Showering Association. ¡Ja, ja, ja! ¡Eso era! Entonces, en el mundo, se celebra el Día del Malabarista el sábado, más cercano al 17 de junio. Este año, 2021, sería el 19 de junio. Por eso, se celebra el Día Internacional del Malabarismo. Se festeja en todo el mundo y la gente revolea cosas para el aire y es una verdadera locura. Por lo cual, hoy, en este especial de Rudy en Casa, tenemos este especial del malabarismo. ¡Claro que sí! ¡Rudy Gómez! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Suscríbete! ¡IGUEMOS! ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡En esta hermosa emisión de Rudy en Casa! Escuchá, no se olviden de suscribirse, de comentar, de hacer sus comentarios De seguir en Instagram, en Facebook, en todos lados O sea, ¿Quién les habla? O sea, Rudy Güemes ¿Sabías que? Escuchá un asunto ¿Sabías que? Uno de los primeros libros de malabarismo Se muere como el loco, es que Uno de los primeros libros que se escribió en castellano de malabarismo Se llamó Agáchate y vuélvete a agachar Una edición de la Biblioteca Encantada, creo que se llamaba, de Juan Tamariz El malabarista que estaba con él es Donald Blen Quizás me confundo, bueno, si no lo corrijo aquí Agáchate y vuélvete a agachar ¿Qué quiere decir? Que uno cuando comienza en el camino de los malabares Va a estar constantemente agachándose Empezás con una pelota, se te cae, te agachas, la levantas Cuando te sale vas con dos, vas con tres ¿Te sale con tres? ¿Querés sacar algún truco, alguna variante? Se te vuelve a caer, te vuelves a agachar y a levantar Y así después con cuatro, cinco, siete objetos Agáchate y vuélvete a agachar Es una constante en el malabarista Pero con mucho ánimo Siempre practicando para conseguir nuevos maravillosos trucos Pintó juego Claro que sí, no podía faltar Sí señoras, sí señores, amigas y amigos Pintó juego, día especial por el Día Internacional del Malabarismo Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a jugar y aprender a hacer malabares Y para eso, amigos, amigas, necesitamos una pelota Puede ser una pelota, también puede ser Si no tenés una pelota a mano Un par de medias, una media cualquiera O algo que te sirva como para utilizar Como si fuera una pelota Lo que vamos a intentar hacer es malabares con tres elementos En este caso, tres elementos Este es el movimiento que vamos a intentar aprender en este Pintó Juego Rudy Challenge Escucha Este movimiento de tres objetos Se reduce a este movimiento de dos objetos Y a su vez, se reduce a este movimiento de un objeto Perfecto, una pelota que va de una mano a la otra Entonces, vamos a tomar una pelota Una media, un bollo de papel Lo que tengas a mano No hay que usar Y vamos a la alzar De una mano a la otra De esta manera De derecha a izquierda De izquierda a derecha De derecha a izquierda De izquierda a derecha Perfecto Práctica, práctica y práctica Va a salir Una vez que eso está más o menos dominado Que el lanzamiento es parecido Tanto con una mano con la otra No que con derecha o así Y con izquierda Aguasá Sino que más o menos siempre Hasta la altura De la frente ¡ZAM! Ahí, en ese momento Escucha Nuevo desafío Vamos a sumarle un movimiento Un aplauso ¡C! Cuando la pelota Que lo sujeto Llega al punto máximo En ese momento Vamos a hacer un aplauso A ver qué pasa Tiro Aplaudo Atajo Tiro Aplaudo Atajo Siempre mantengo Que lanzo con una Aplaudo Y atajo con la otra Si lo hago con la derecha Atajo con la izquierda Si lo hago con la izquierda Atajo con la derecha Derecha Izquierda Izquierda Derecha ¡Bien! ¡Bien! ¡Rudy Wemes! ¡Ja, ja, ja! Perfecto Una vez que eso Más o menos va saliendo Sumamos Dos Objetos Medias pelotas Y ahora Atención Porque aquí Es donde se pone Un poco más Hay que lanzar De esta manera Tiro Tiro Atajo Atajo Muy importante Fijate que ambos objetos Se están cruzando Derecha Izquierda Izquierda Derecha Se cruzan En el aire Hay que estar atentos Porque muchas veces Sucede lo siguiente Tiro con la derecha Y la otra La paso de mano Tiro con la derecha Y la otra La paso de la mano No No hay que hacerlo De esa manera Hay que lanzar Ambos objetos Al aire Imaginate que tenés aquí Una ventana Un cuadrado Y lo que vas a hacer Es lanzar hacia un vértice Cuando llega a ese vértice Es que vas a lanzar El segundo objeto Tiro Tiro Atajo Atajo Con derecha Y con izquierda Derecha Izquierda Izquierda Derecha A practicar Este es un paso Muy importante Hay que dedicarle Un rato De entrenamiento Derecha Izquierda Izquierda Derecha Derecha Izquierda 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 Acá podés poner una pausa Rebobinás Vas Venís Lo ves todas las veces Que quieras Aprovecho este momento Para contarles Que si quieren fabricarse Unas pelotas Caseras Para practicar Sus malabares Pueden fijarse El pintó juego Donde está explicado Perfectamente Cómo hacer una pelota Con globos Y ahí Podés ver Ganas de seguir explorando Hay un tutorial Que he realizado Hace algunos años ya De malabares Donde van a encontrar Una explicación Un poco más Ampliada Y ahora Seguimos Ya estuvimos practicando Con una pelota Una pelota y la aplauso Con las dos pelotas Le vamos a sumar La tercera pelota Tres objetos En mi caso Pongo dos en mano derecha Una en mano izquierda Va a comenzar la acción La mano derecha Hago Derecha Izquierda Derecha Ahí dimos una vuelta Al malabares O sea que vamos bien Uno Dos Tres Freno Y ahora comienzo Con la izquierda Recuerden siempre Comenzar Con la mano Que tiene dos objetos Izquierda Derecha Izquierda Freno Derecha Izquierda Derecha Freno Ya esto es una locura Una vez que esto va saliendo Con fluidez 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 Ahí vamos a intentar Sostener El malabarismo Me encantaría Que una vez que ya estés Haciendo tus malabares Te saques una foto Un video Y me las compartas En las redes sociales Arroba Rudy Güemes En Instagram En Facebook O aquí en el canal De YouTube Uy Escupitado Muy bien Entonces A practicar Aprovechar Los ratos Si todos los días Un ratito Te dedicas ya al malabarismo Vas a ser un gran Malabarista Pinto juego Rudy Challenge Rudy Güemes Me vuelvo Loque Claro que si Muy contento De esta nueva Versión De Cagallate Cagallate la orquesta Muy contento De esta versión Del Rudy en casa En YouTube Donde pueden conectar Y verlo Donde gusten Cuando gusten Como quieran Y ahora si No me queda más Que agradecer Más que Agradecer a ustedes Que están de ahí Y algo muy importante Amigos Y amigas Todo esto es posible Gracias al acompañamiento Del público Que siempre está ahí Presente Haciendo el aguante Con mucho amor Por eso Primero Importantísimo Que se suscriban Al canal de YouTube De Rudy Güemes Que apreten también La campanita Para recibir Para recibir las notificaciones Y poder estar ahí Con un contacto fluido Y después Algo muy importante también Aquí en la descripción De este video Voy a dejar Distintas formas Para que puedan aportar Para que puedan colaborar Y seguir haciendo Y seguir haciendo que esto Crezca Para realizar Todo este video Todo este contenido Que esperamos Estén disfrutando Ahí Desde el otro lado Hay un equipo Trabajando Para hacer lo posible Y queremos contarles Que todo eso Se hace con mucho amor Y con mucho trabajo Si está a su alcance Si está en sus posibilidades Los invitamos A que pasen Por la gorra virtual Claro que sí Sin más Entonces Los invito En Mercado Pago O en la transferencia O como quieran Hacer su aporte Aquí En la descripción Del video Pueden encontrar Y quizás Por alguna parte Del video También Pueden escanear El código QR O pueden entrar Ahí al Mercado Pago Y hacer Su Aporte Ahora sí Muchísimas gracias Señoras y señores Yo soy Rudy Güemes Ha sido verdaderamente Un placer Me encantaría Leer los comentarios Y ver Cómo han pasado Este hermoso día ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Rudy Güemes!